Un y más tuvo doble estreno esta semana. El lunes 8 de enero de 2024, el canal presentó a quien caerá o Enamorándonos recargado. El primero representó el regreso de Adamari López a la televisión como conductor estelar de su propio programa. Mientras que el segundo es la renovación de Enamorándonos Estados Unidos conducido por Rafael Araneda y Ana Patricia Gámez. A continuación compartimos una imagen que recopila el rating que han presentado ambos programas, según información recopilada por Produ, medio que expone, en parte, la programación y rating de los programas hispanos en la televisión de Estados Unidos que tiene como fuente a Fano Nielsen Overnight Ratings. Dicho esto, a continuación podemos ver los números que han obtenido ambos programas desde su día de estreno. Es innegable que el mejor rating lo presentó Enamorándonos recargado que mantiene una audiencia constante que no baja de los 400 mil. Mientras que el programa ¿Quién caerá? bajó en su segundo día en comparación a los números de su día de estreno, pero que para miércoles y jueves fue situándose de manera exitosa entre los 300,00. En comparación es importante decir que el regreso de Adamari López a la televisión hispana ha sido exitoso, porque su programa en un y más registra un rating envidiable en comparación a Enamorándonos recargado. Ya que este formato lleva muchísimos más años en la programación hispana y Adamari con su quien caerá, podría llegar a brindarle a la televisora números similares o incluso mejores. Valga aclarar que esta es una competencia sana, al final del día el gran ganador es el público televidente, que al final del día obtiene excelente contenido de entretenimiento. El líder de momento sigue siendo el público en su gusto por las historias dramáticas. Pero Telemundo sigue siendo líder con sus realities. El siguiente gancho directo Telemundo lo soltará el 13 de febrero de 2024 en el horario de las 10 pm barra diagonal 9 se con el estreno de El Señor de los Cielos 9, temporada que ya se vislumbra como la sardiente y violenta de la televisión hispana.